Buenas tardes, un placer estar de nuevo aquí en un día tan especial, tan señalado y tener además a una persona tan notable que seguro que nos va a hacer una conferencia que os va a encantar. De hecho, se ha duplicado el número de personas que acostumbramos a estar por aquí este año, así que quiere decir que solo el título os ha atrapado y habéis venido aquí entusiasmados, incluso en este día soleado y que no corresponde nada estar aquí, la verdad. Pero, aun así, es especialmente valorable la afluencia de personas. Para las personas que no estéis apuntadas en el ciclo, os sitúo un poco, os contextualizo, que será la palabra seguramente estrella también de la intervención de Estefano. Esta conferencia se desarrolla en el marco del cuarto ciclo de buenas prácticas en intervención en violencias familiares. Y esta también es la cuarta de las conferencias de este cuarto ciclo, así que el número cuatro, no sé qué simbología ni qué sentido tendrá, pero debe tener algún significado importante. Y sabéis que, lo he comentado en otras ocasiones, que nos gusta en cada uno de los ciclos poner un poquito de cada una de las violencias, de tanto violencia a los mayores, a las niñas y niños, violencia entre iguales, violencia de hijos a padres, en fin, cada año vamos introduciendo algunos de los temas que tienen que ver con la violencia. Y este año hemos tenido y vamos a tener alguna especial incidencia en la temática de maltrato infantil. La verdad es que, de repente, cuando venía para aquí, estaba pensando cómo conecté yo con Estefano y que estoy encantada de volver otra vez después de los años, años y paños, como se dice aquí, volver a estar aquí a su lado. Yo empecé a trabajar con los primeros equipos de protección infantil en esta ciudad y, al principio, íbamos súper, 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 súper perdidos. Y el INTRES organizó un curso con un señor italiano que se llamaba Estefano Cirilo y que iba a hablar de los niños maltratados, que no se hablaba muy a menudo en ese entonces. Y la verdad es que para mí fue un antes y un después de la intervención porque me abrió la cabeza a dos temas que a mí me han continuado viniendo y que me han ayudado, de hecho, grandemente en todo el periodo en el que trabajé en el equipo de protección infantil. El primero era que era posible manejar con gracia si se tenía o, en todo caso, había que procurarla el control y la ayuda, que, de hecho, el control podía servir para ayudar. Esa era la primera idea. Y la segunda idea tenía que ver con que la colaboración con la justicia tenía un valor, un valor que, además, se podía transformar en un elemento de cambio. Y eso ha dado pie a que yo haya tenido actuaciones muy de jovenzana lirio. Pero ya tendremos ocasión, como nos vamos a ver mucho rato, de comentar este tema. Pero, en todo caso, gracias por abrirme estas dos perspectivas que me han servido mucho. Lo presento rápidamente para que entremos porque Estefano es psicólogo, es terapeuta familiar, es un estudioso del tema del maltrato y eso ha hecho que, gracias a Joan Alegret, que nos chivó, que venía para hacer un seminario en Girona y también gracias a poder establecer una sinergia con el Ayuntamiento de Barcelona y con Carmina, que está aquí presente, hemos podido hacer que Estefano esté aquí y esperemos que con muchas ganas de repetir. Además de terapeuta y de estudioso del maltrato y de otras temáticas que tendrás ocasión de contar por los casos que tú expliques, ha escrito muchos libros para la gente que participamos en los primeros EAYAS. Niños maltratados fue un libro de cabecera y ahora el libro que presenta y que tenéis también ahí fuera, por si queréis comprar la editorial GEDISA, aprovechando que era el día del libro, va a hacer, naturalmente, descuento del precio habitual, que creo que es unos 26 euros, pues sobre eso creo que me ha dicho un 10% y va a esperarnos hasta que acabe la conferencia. Eres también formador, eres estudioso de distintos temas, pero sobre todo del tema del maltrato, de las familias y de cómo abordar familias en contextos de control y de maltrato. No sé si quieres aportar algo más a tu presentación. Hay varios libros escritos por ti. Aquí, en la contraportada del libro, hay algunos. Juegos psicóticos en la familia, muchachas anoréxicas y bulímica, niños maltratados que os he mencionado, la familia tóxico-dependiente, el cambio en los contextos no terapéuticos, que también fue un documento de referencia para los que trabajábamos en este campo, la terapia familiar en los servicios psiquiátricos y, finalmente, malos padres, del que va a tratar ahora Estefano y que seguro que, como al final, él le preguntaba si quería que participaseis o que fuésemos interrumpiendo, sabéis que es habitual, cada ponente elige la forma como quiere abordar el intercambio con la gente que le está escuchando. Estefano decía que si hay algo que no se entiende, que se pueda aclarar sobre el momento, si es una pregunta de debate, que las guardemos para el final, porque igual en el desarrollo de lo que él cuente, pues aparece ya la duda que se está planteando. ¿Vale? Bueno, sin más preámbulos, disculpad que me he extendido demasiado. Estefano, cuando quieras. Muchas gracias, Asunción. Gracias por esta invitación. Antes de todo, tengo que pedir que sean un poco pacientes con mi castellano, que no está muy bueno. Habitualmente, antes de venir a dar un seminario en Tarragona, en la Escuela de Terapia Familiar de Carlos Lamas, siempre él me invita a pasar algunos días en Menorca para practicar un poco de castellano. Con eso aprendo palabras como caldereta de langostas y playas nudistas, que no son tan útiles para este tipo de charla. Por eso, esta vez no lo hizo. Mi castellano está un poco bajo. Pero espero que se entienda. La primera cosa de la cual quiero partir, puede ser que tenga que decir dos cosas sobre mi experiencia con familias violentas. Yo he fundado con compañeros, amigos, que son educadores, que son asistentes sociales y también psicólogos como yo, un centro en Milán, el primer centro público que se ocupaba del maltrato, que se llama CVM, Centro para Niños Maltratados, que tiene un hogar, un centro residencial para 10 niños que han sido retirados a la guardia de los padres por razones de maltrato o de negligencia grave o de abuso sexual. y al mismo tiempo una unidad de seguimiento psicosocial para intentar recuperar los padres, que son empujados por la autoridad para sometirse a una valoración de su recuperabilidad y si lo conseguimos a una terapia después. Si no lo conseguimos, enviamos un informe al juez. En Italia la protección todavía está juridificada, no es como en España de forma administrativa. Nosotros trabajamos para el juez. Tenemos que enviarle el informe al juez. Si no se consigue cambio, proponemos que los niños vayan por adopción. Vamos a ver después. Simplemente para situarme en el contexto de mi trabajo. Entonces, quería empezar con esta idea. Que este es el obstáculo, lo más importante que tenemos, que es el hecho que ahora, de una forma bastante reciente, es muy, muy difícil admitir de ser un malo padre. Y por eso nosotros ofrecemos una ayuda que se enfrenta contra la negación. Los padres dicen, no es cierto, yo no soy un padre violento, maltratante. Entonces, quiero subrayar que es algo reciente. Antes era muy fácil admitir de no ser capaz de ser padre. Yo siempre empiezo mi charla con el ejemplo de Jean-Jacques Rousseau, un ciudadano de la ciudad de Ginebra, muy respetado, muy famoso. Hoy en día estudiamos en la facultad de pedagogía sus libros. Y él dice en su libro Las confesiones, no tengo vergüenza de decir que he abandonado todos los cinco hijos que he tenido. En aquella época se podía ser una buena persona sin ser un buen padre. La persona tenía la posibilidad de admitir este límite. Cuando yo empecé a trabajar como joven psicólogo, que no era la época de Rousseau, era bastante más recién, hace 40 años, había en Italia dos instituciones públicas que se ocupaban de poner los bebés recién nacidos, de madres que no tenían capacidad de ocuparse de ellos, a una niñera, una balia, una niñera, pagada por el Estado, cuando la madre iba a recuperarlos a los 14 años cuando podían trabajar. Eso no era una cosa buena. No es que se recomendaba que lo hicieran, pero era algo aceptable, socialmente aceptable. No soy capaz, no tengo medidas de hacer de padre, de madre. Ahora, todas las leyes europeas permiten que una madre no reconozca su recién nacido al nacimiento. Sin embargo, hay muchas mujeres que rechazan a aprovechar de este derecho porque sienten vergüenza con la idea que en la mirada de la matrona hay un juicio que no puede aguantar de ser juzgada como mala madre. Por eso tenemos accidentes gravísimos de niños matados al nacimiento, ocultados, abandonados en el campo o en la iglesia. Porque hoy en día es muy importante, valorado, ser un buen padre, una buena madre. Y por eso cuando tenemos padres y madres que no son buenos, tenemos la dificultad que lo admiten y que acepten ser ayudados para cambiar. Esta línea pone un concepto bastante difícil a entender. ¿Por qué tenemos que detectar los indicadores de maltrato? ¿Por qué no es suficiente esperar la pedida de ayuda del niño? Si hay un niño que va a la escuela, que va a un deporte, a un oscio, que va a la iglesia, ¿por qué no pide ayuda si su madre, si su padre lo pega? Le pega. ¿Por qué? Eso es un interrogante interesante. Porque si podemos entender fácilmente que el padre no pide ayuda porque tiene vergüenza o miedo de ser castigado, de un padre abusador sexual que tiene miedo de ir a la cárcel, ¿por qué el niño, por qué la niña abusada no pide ayuda? En la editorial Gethiza hay muchas publicaciones de Boris Cyrulnik, que me imagino ustedes conocen. En uno de sus primeros libros, que se llama en francés La force du lien, la fuerza del vínculo, no sé si está traducido en italiano o no, no está. Cyrulnik pone una pregunta que me parece muy interesante sobre este tema. Es un poco lejana, pero volvimos aquí. Dice, si nosotros comparamos el desarrollo físico, psíquico, motorio del bebé recién nacido con el bebé de otros mamíferos, podemos interrogarnos por qué la raza humana eligió de dar nacimiento a un bebé tan inmaturo. Un ternero, un cordero, pueden levantarse en pie después de algunos minutos, acercarse a la madre por ser... Y en cambio, un bebé humano se muere de enseguida, se no está atendido. ¿Por qué? Cyrulnik nos acuerda una respuesta a esta pregunta, una respuesta biológica. Dice, hay personas, hay estudiosos, autores que piensan que esta elección depende del hecho que la circunvolución cerebral de la raza humana son muy mayores que en los demás mamíferos y por eso sí el embarazo de la mujer hubiera tardado, por ejemplo, dos años para dar nacimiento, dar a la luz un bebé de una madurez comparable a lo del ternero o del cordero. El cráneo habría sido tan grande que el niño no podría nacer. Pero, dice Cyrulnik, en mi pensamiento hay otra respuesta, que no es biológica, pero es etológica. Él dice, cuando un bebé nace, que sea un bebé de cualquier mamífero, tiene que quedarse vinculado a su madre para aprovechar de toda la enseñanza de la raza y aprender todo lo que la raza tiene que enseñar al pequeño. Y dice, lo que, por ejemplo, una vaca tiene que aprender a su ternero, tarda un tiempo, imaginamos, dos años. Después, el pequeño se convierte en adulto y aprendió todo lo que le sirve. No sé tan bien qué sirve a un ternero. Me imagino distinguir las hierbas buenas y malas, etc. Pero hay también aprendizajes sociales. Imaginamos el ataque de un lobo. El ternero tiene que aprender que en las especies de las vacas, los adultos se ponen en círculo con los cuernos afuera y los pequeños al interior del círculo. Pero no hay lobos que ataquen cada día. El ternero necesita un tiempo para aprender esta habilidad social. Imaginamos que en dos años aprendió todo y puede cortar el cordón umbilical psíquico. Puede alejarse sin riesgo de no aprender. Dice Tirolnik, el bebé pequeño de la raza humana tiene que aprender más. Por eso tiene que quedarse pegado a su madre más tiempo. Por ejemplo, 18 años. En la variante italiana, 30. Eso no sabemos por qué tenemos que aprender más. Estamos más tardos, más lentos, no lo sé. Eso explica por qué los bebés humanos son más dependientes al nacimiento, más inmaturos. Porque eso fortalece el vínculo de apego para no escaparse de su madre y para quedarse al interior de la familia para aprender. Eso penaliza los hijos maltratados. Porque para quedarse pegados, los niños tienen que codificar, decodificar lo que los adultos hacen como bueno. Si no, se escaparían. Eso es bueno para la mayoría de los niños humanos. Pero penaliza un pequeño nombre, un pequeño número, una cantidad de pequeños que no saben decodificar decodificar el comportamiento de la conducta de su madre, de su padre, como malas. Si recibe un maltrado, piensa, es hecho para mi bien, para mi bienestar. O lo merezco. Es mi culpa. Si me ponen en un centro, esto significa que yo no soy un buen chico, no, que ellos no son buenos padres. Eso es la razón por la cual el niño no pide ayuda, porque no puede decodificar que está en riesgo, que está sufriendo un maltrato. Piensa ser un chico malo que merece un maltrato y por eso no nos pide ayuda. No nos pide ayuda. Eso puede pasar o de una forma inconsciente de un niño que se presenta a la escuela con un blu, con un... Moratón. Moratón, gracias. Y a la pregunta que pasó puede decirlo, pero no es como por denunciar, es para explicar qué pasó. O puede pasar solo después de una separación. Por ejemplo, un niño que se va en una colonia estival. Una niña abusada por su padre que tiene su primer novio. Hay una forma de distancia que permite al hijo comprender que puede sobrevivir sin padres. Es una experiencia que permite pensar a decodificar la conducta de los padres como incorrecta. Y por eso hay que aprender a detectar. La diapositiva se acaba con este desafío. Nosotros estamos acostumbrados como educadores, trabajadores sociales, psicólogos, a trabajar fundando nuestra intervención sobre la pedida de ayuda. Aquí no hay pedida de ayuda. Pero ahora hemos aprendido que tenemos que trabajar también con pacientes que no piden. Muchos toxicómanos no piden ayuda. Son los padres que piden. Muchas chicas con trastornos de conducta están bien con con sus formas de autocura. Son los padres que están preocupados. De la misma forma, los padres maltratadores no piden ayuda. Los alcohólicos no piden ayuda. Eso no implica que estén bien. Tenemos que intentar prestar nuestra motivación al cambio a personas que no tienen motivación al cambio. Es posible que en este encuentro que no es un encuentro espontáneo se produzca una motivación a cambiar. Ese es el desafío. Aquí no lo sé si se puede leer. Sí, más o menos. Simplemente es el esquema de trabajo. Ahora yo solo quiero hablar de la quinta fase. Pero es la quinta, no es la primera. Hay la detección, he hablado de la necesidad de conocer los indicadores, la involucración de la familia, a todos nos gustaría trabajar en un contexto espontáneo, a vuestra derecha sería el contexto espontáneo, situaciones en las cuales los padres reconocen que hay una conducta dañina y que quieren ser ayudados, pero en el otro lado del esquema hay los padres que rechazan y somos obligados a una denuncia. Aquí tenemos este esquema para ser ayudados a decidir cuándo hay que denunciar. a mí me parece que hay que denunciar cuando la gravedad es alta y no hay reconocimiento hay un daño grave y padres que niegan que su conducta tiene que que su conducta es equivocada y que tiene que cambiar hay cuatro niveles de negación dos y dos muy rápidamente digo que negación es una palabra importante que es una palabra muy densa al mismo tiempo habla de mentira los padres saben muy bien lo que han hecho y niegan que lo han hecho eso es una mentira pero al mismo tiempo hay un mecanismo de defensa inconsciente no querer confrontarse con el hecho que han dañado al hijo minimizan intentan negar a sí mismo el primer nivel que es negado los hechos no es cierto el niño es ingresado a las urgencias tiene ocho meses tiene dolor de barriga los padres dicen puede ser que tiene una cólica intestinal cuando lo toman en los brazos llora más fuerte hay una hay una radiografía y se se dan cuenta que ha fracturado las dos costillas de los dos lados ocho meses hacen una radiografía total body y descubren que tiene una fractura de una tibia a la edad de tres meses nunca curada que se curó sola los padres dicen no es cierto tiene una fragilidad de los huesos tiene tiene una enfermedad y nosotros no tenemos nada que ver con eso esto es la negación de los hechos la negación de la conciencia es algo que conocimos muy bien con por ejemplo los padres alcohólicos o los padres toxicómanos que dicen sí es cierto he abusado de mi hija pero estaba en la bebida sí es cierto que he puesto en la botella del bebé la metadona pero yo también estaba bajo la la heroína el bebé se murió no es mi culpa es culpa de la metadona no estaba en mi cabeza la negación de la responsabilidad no es es su culpa me ha sacado los golpes de las manos con su mala conducta es cierto que he abusado de mi hija pero ha salido de la ducha con la toalla abierta la la culpa es de la víctima los hechos son reconocidos la conciencia es reconocida admitida pero no la responsabilidad el último no diga doctor que he abusado de mi hija solo le he aprendido a hacer el amor no digas que tomando heroína durante el embarazo he dañado al hijo porque después de 20 días lo han le han dado de alta del hospital no del hospital minimizar los el impacto si hay padres que pueden decir esto que han dicho y enseñar mi hija hacer la no si un padre me lo dijo a mi a mi mismo yo estaba enamorado de ella no era una violencia era amor pero no lo ajustó a ningún efecto alcohólico no 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 en una familia eso no es lo que voy a decir no es un caso es una familia de amigos el 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 abuelo enseñó a la nieta de 8 años de ponerle a él con el pene erecto un condom diciendo quería enseñarle los métodos contraceptivos porque vosotros no lo no lo enseñan a sus hijos es minimizar el impacto si simplemente aquí había la 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 necesidad de decidir si hay que hacer una denuncia o no la autoridad pide una investigación y después tenemos la fase 4 que sería la fase de protección cuando la autoridad se da cuenta que hay un daño hay que decidir que el niño tiene que ser protegido quiero decir algo sobre sobre este esta medida yo pienso que la medida tiene que ser de un lado proporcionada a la gravedad del daño no siempre hay que retirar el niño no siempre hay que ponerlo en un centro residencial pero si si tiene si hay un riesgo muy grave pero hay también un segundo criterio que sería no elegir una medida que haga más difícil la recuperación de los padres por ejemplo si de enseguida antes de intentar construir una alianza terapéutica ponemos el niño en una familia de acogida o sobre todo al interior de la familia extensa eso puede ser una medida que no ayuda a recuperar a los padres puede ser un grave error no digo que no podemos hacerlo podemos hacerlo después hay que ver que los padres pueden aceptar esta forma de protección siempre cuento la historia de una madre toxicómana que se fue de Italia al extranjero y su madre que tenía la la nieta en su casa se fue a los servicios para toxicómanos diciendo margareta se fue otra vez no sé qué hacer con la niña está desesperada y después ella vuelve vuelve la quiere llevarla con con ella y la niña está depistada ¿qué tengo que hacer? y la trabajadora social le dice pide usted tiene que pedir la guardia y custodia cuando el juez acepta proporcionar la guardia y custodia a la abuela y margareta regresa a Italia dice pero ¿cómo ustedes piensan que yo soy peor madre que mi madre pero mi madre no me protegió del abuso sexual por parte de mi padre y ustedes han decidido de insertar mi hija en su casa eso no facilita el trabajo con margareta porque la desconfianza en nosotros va creciendo no en casos de abuso sexual es decir como padre hay un abuso en esa casa en esa situación no hay que el niño ponerlo en otra familia en otra familia de nacimiento o en un centro ya por ser la seguridad de la integridad de la niña no estoy diciendo que no hay que protegerla estoy diciendo que no sería una buena idea protegerla de enseguida poniéndola en la familia extensa si pero una familia ajena me parece no 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 nada de extrema en mi ahora quiero hablar de esta fase la quinta fase la fase de la evaluación en mi pensamiento el acogimiento familiar en familia ajena se sitúa bien aquí cuando hay un pronóstico positivo de la familia porque si hay un pronóstico negativo es mejor que se vaya en adopción no en acogimiento familiar ¿no? por eso necesitamos un tiempo para la evaluación no se puede evaluar si podemos conseguir una alianza terapéutica con los padres porque cambien o no no después regreso simplemente para responder a su pregunta hay que interrumpir el daño ¿no? de inmediato pero para imaginar que la niña puede regresar en su casa un día hay que imaginar que los padres reconozcan que los padres sepan formular una explicación eso pasó por esta razón y que sepan establecer una alianza terapéutica si no se consigue eso hay que decir a la autoridad la relación padres hijos es irrecuperable si es irrecuperable no es tan una buena idea poner el niño en acogimiento familiar porque eso va desnaturando el sentido del acogimiento familiar que tendría que ser temporáneo e imaginar una vuelta por eso necesitamos un tiempo un tiempo para evaluar eso eso sería la idea por eso quiero hablar un poco de este tema de cómo se trabaja aquí eso es lo más difícil yo como lo decía antes Asun he escrito este libro El niño maltratado en italiano 1989 y el libro escrito con Paula de Blasio está centrado sobre esta idea que no se puede hacer una terapia coactiva hay que hacer una evaluación de recuperabilidad y después decir si es posible que un cambio o no es posible y después de más de 20 años nadie lo hace eso es un no sé si ustedes conocen Odette Masson es una la primera persona en mi conocimiento en Europa que se ocupó de este tema del maltrato que dice nadie quiere tratar todos queremos hacer un diagnóstico fotográfico es decir el padre alcohólico pega a la madre la madre es muy negligente hay violencia de pareja los niños son negligidos nadie se implica para un cambio y para lograr un cambio hay que involucrarnos con la familia eso es muy importante porque si tenemos la el paragón con una enfermedad médica imaginamos la neumonia cuál va a ser el pronóstico de la neumonia depende si el médico en su bolsillo tiene solo vitaminas y el paciente está en un lugar mal sano la neumonia puede ser una enfermedad mortal si el paciente está en un hospital bueno de barcelona y el médico tiene antibióticos adecuados puede ser una tontería que se acabe en una semana por eso el pronóstico nos implica a nosotros mismos no podemos decir la familia es irrecuperable o la familia es recuperable lo único que podemos en conciencia decir es estamos capaces o no estamos capaces de recuperarla estamos en un somos en una alianza terapéutica con cambio o no logramos ningún cambio nosotros estamos al interior del pronóstico eso es lo que no nos gusta hacer a nadie gusta escribir un informe que dice son irrecuperables no estamos capaces de recuperarlos es algo que rechaza nuestra idea que tenemos que a todo precio recuperar que la familia tiene el vínculo tiene que ser a todo precio recuperado y si no logramos recuperarlo yo siempre digo porque los ciudadanos europeos se van en países países de la de suramérica o de asia para adoptar niños porque hay padres que son irrecuperables en el terzo mundo y no en europa me imagino que hay padres que tiene que ser decaduto privado de la autoridad parental también en españa en italia en francia que se que se pueda decir que hay padres que no que no es que son como como ruso que no son capaces de convertirse en buenos padres son límites de las condiciones humanas de ellos y de nosotros no tenemos la árida mágica para para convertirlos en buenos padres pero tenemos que hacer una apuesta yo siempre me acuerdo de esto psicanalista de parís cuando yo era muy joven que iba a los convenios de terapia sobre maltrato que decía cuando usted recibe una familia maltratadora si usted apuesta que esta familia es irrecuperable gana por cierto gana pero su deber es apostar que sea recuperable y algunas veces solo algunas veces va a ganar pero tenemos el deber ético de apostar que sea recuperable pero durante un tiempo no podemos esperar 18 años para ver si son recuperables tenemos un tiempo no puede ser dos días para ganar la confianza de padres que no piden ayuda que no reconocen que negan necesitan un tiempo como seis meses un año no para hacer la terapia para hacer un pronóstico positivo después haremos la terapia pero para lograr un cierto cambio y ya en el contexto de la evaluación sí ¿cuánto tiempo se tarda o se tiene en Italia para hacer el estudio digamos? entre seis meses y un año después el tratamiento puede tardar más muy rápidamente intento intento definir qué es el contexto coactivo esos son los criterios de un contexto espontáneo ¿no tienen todo eso? ¿sí? ¿no tienen? no sé sí esos son los cuatro criterios en un contexto espontáneo espontáneo que sea terapia que sea trabajo social que sea trabajo pedagógico ¿no? todo eso es el contexto espontáneo demanda de ayuda confianza elección de profesional secreto profesional todo falta en el contexto coactivo porque no hay demanda de ayuda el profesional es impuesto por parte de la autoridad no es elegido hay desconfianza en él el secreto profesional es compartido hará un informe a la autoridad por eso estamos en otro contexto pero este contexto también puede ser utilizado para intentar producir un cambio ¿no? en su presentación Asuna hablaba de este libro bastante viejo que he escribido que se llama el cambio en los contextos no terapéuticos la idea sería que también en un contexto social en un contexto pedagógico y en un contexto de control se puede intentar producir un cambio la terapia es algo la psicoterapia es algo muy reciente ¿no? como dice el título de un libro norteamericano cien años de psicoterapia el mundo el mundo va peorando siempre más no es que la terapia es la única forma para intentar producir un cambio antes que antes de la terapia en sociedades donde no hay psicoterapeutas no hay psiquiatras la gente intenta cambiar ¿no? se puede cambiar siempre hacía una una broma al principio de la charla que no había hombres en la sala ¿no? ¿qué hacen? los hombres no son ni terapeutas ni pacientes muy pocos hombres van en terapia como pacientes y yo siempre pido a los alumnos de la escuela de terapia familiar que siempre empuja a sus novios a hacer terapia y ellos se rechazan ¿qué hacen los hombres para cambiar en lugar de irse a terapia? porque no es obligatorio hacer terapia los hombres han inventado otras formas de cambio ahora no tenemos el tiempo pero es muy divertido pensar ¿qué hacen los hombres? sé que todas vosotras tenéis muchas respuestas a esta pregunta ahora intentamos producir un cambio también en un contexto que no sea definido como contexto espontáneo ¿cómo? hacerlo hay tres medidas solo tres no son medidas específicas de un enfoque sistémico son medidas adecuadas a un contexto coactivo la utilizan también los psicanalistas en Tevisto Clinic de Londres son los únicos instrumentos que tenemos herramientas que tenemos para intentar trabajar en el contexto coactivo la primera técnica es ser rápidos en proponer una hipótesis esto es algo que está contra el pensamiento psicanalítico hay el chiste del psicanalista que se calla que el paciente se va a sesiones y sesiones y siempre el el psicanalista está callado no es una broma es una técnica adecuada a un paciente muy motivado porque ustedes saben que los psicanalistas hacen muchas entrevistas antes de decidir que un paciente está adecuado para hacer cuatro sesiones cada semana tiene que ser rico tiene que ser inteligente tiene que ser neurótico tiene que tener bueno conocimiento de sí mismo tiene que poder hacer asociaciones muy motivado si un paciente muy motivado empieza una terapia psicanalítica y el psicanalista se calla la motivación va subiendo el paciente espera con mucha ilusión la primera interpretación y más espera más la interpretación va a ser aceptada con mucho interés eso no pasa con un paciente no motivado si nosotros recibimos por parte de la autoridad un padre negligente un padre violento y nos callamos nos da una bofetada en la cara se va de la sala nos va subiendo la motivación porque no hay motivación como puede subir si no hay no puede subir no la creemos no la creamos en el silencio tenemos que muy rápidamente ofrecer algo yo siempre digo el psicanalista o cada terapeuta en un contexto espontáneo es como un dependiente en una tienda el dependiente en una tienda espera el cliente va entrando en la tienda y pide un par de calcetinas y el dependiente dice de qué color de qué tamaño de qué precio nosotros si trabajamos en un contexto coactivo son como ambulantes en la playa que estamos proponiendo calcetinas a personas que no quieren calcetinas para nada que quieren tomar el sol y leer el periódico pero nosotros tenemos que decir mira qué buenas calcetinas mira qué buen cotón son muy baratas hay clientes que van a comprarla muy pocos por eso digo si hacemos una apuesta que podremos vender calcetinas vamos a ganar muy poco pero si estamos sentados en la playa no podremos vender calcetinas por eso tenemos que formular una hipótesis rápidamente cómo formular una hipótesis una hipótesis sería explicar el sentido del gesto de maltrado eso es el fundamento de cada terapia una terapia intenta explicar el sentido de un síntoma un síntoma es algo críptico es algo misterioso y el terapeuta tiene que ofrecer un sentido posible al síntoma en este caso el síntoma sería el maltrato tenemos que dar un sentido al gesto esto es muy importante porque tenemos que separar el gesto de la persona no este título provocativo del libro es algo muy a mí me parece el centro de nuestro trabajo no hay personas que pueden aceptar ser definida como malos padres pero se puede obtener que reconozca haber hecho algo de muy malo el gesto pero el gesto tiene un sentido tenemos que ofrecer un sentido usted cometió este gesto humano siendo una persona humana ha cometido algo de monstruoso por estas razones su su gesto tiene un sentido ¿cómo podemos hipotizar un sentido al gesto? con tres ingredientes es una receta que hacemos con tres ingredientes una teoría eso es lo más importante si ustedes piensan que la negligencia si algo conectado simplemente con la pobreza simplemente con la falta de cultura simplemente con la emigración nunca podrá ofrecer una hipótesis clínica todo lo que hemos dicho tiene su importancia la pobreza la falta de cultura la falta de recursos penalizan las familias la violencia de la sociedad sobre las familias más frágiles puede transformarse en violencia sobre las personas más débiles de la familia que sean las mujeres o los niños pero eso no es suficiente si una familia tiene tres hijos una familia pobre una familia sin cultura una familia sin recursos sin red familiares sociales y tiene tres hijos y solo pega a la hija mayor esto no está conectado simplemente con la pobreza con la falta de recursos la otra teoría de de la persona de la calle que no tiene conocimiento especial sobre este tema sería los maltratadores son locos esta teoría también tiene su sentido porque es cierto que personas que tienen sufrimiento profundo no saben no saben reaccionar a las tareas de su vida también a la tarea de criar hijos pero no todos los psicóticos son malos padres y no todos los malos padres son pacientes psiquiátricos por eso es algo pero no es una teoría bastante buena a mí me parece que una buena teoría puede ser esta que mezcla una dimensión vertical y una dimensión horizontal una dimensión trigeneracional y una dimensión de pareja es decir cada padre maltratador violento es un hijo que no ha recibido lo suficiente es un niño herido en sí mismo y al mismo tiempo es una pareja decepcionada alguien que intentó buscar en su pareja una reparación de sus vacíos de sus heridas infantiles que una pareja se encontró con una pareja que no consiguió reparar vacíos tan fundos heridas tan graves y por eso esta persona se convierte en un maltratador sobre el hijo porque espera que el hijo repare lo que no hizo el progenitor que no hizo la pareja el niño tendría que ser el niño Jesús el salvador lo que el niño no pueda alcanzar y puede ser atacado por esto o no invertido olvidado por eso eso sería una teoría la hipótesis también es basada en datos sobre el daño tenemos que no podemos simplemente decir es un malo padre tenemos que hacer que saber muy bien que hace de malo si hay negligencia si el niño acuda a la escuela sin ropa adecuada si el niño no acuda a la escuela si el niño está pegado si el niño no todo asiste a la violencia de pareja el daño sería como tratar un trastorno de conducta alimentar sin saber si la niña tiene la chica tiene sus reglas cuando empezó a a ayunar etc tenemos que conocer el síntoma porque el síntoma no es ser un niño maltratado el paciente no es el niño el paciente es el padre el niño es la víctima del paciente pero la persona que no funciona es el padre y por eso tenemos que conocer su historia del padre la historia trigeneracional del padre no del hijo el hijo sufre la falta de competencia parental del padre pero es el padre que no funciona esto es el primer instrumento vender nuestra mercancía que sería dar un sentido a lo que pasó que no tiene que ser una justificación ustedes saben que en los Estados Unidos si hay una actriz que la la encuentran en un supermercado robando mercancía dice abuse excuse es cierto estaba robando pero de niña ha sido abusada no es esto el sentido no es justificar es intentar explicar porque la persona puede admitir no porque se justifique pero que pueda reconocer el sentido de lo que de lo que pasó eso podría transformar un paciente coactivo en un paciente voluntario es decir el paciente puede encontrar un cierto un cierto interés ah en este lugar me dicen cosas que me interesan me dicen cosas que me permite ver a mi conducta ver a mi mismo de otra forma el segundo instrumento son las convocatorias yo pienso que esto es el punto más importante de no importa cual terapia que sea una terapia sistémica que sea una terapia psicoanalítica cuando tenemos que tratar un paciente no voluntario no podemos simplemente recibir a este paciente porque este paciente miente y niega tenemos que pedir ayuda a los demás miembros de su familia y cada convocatoria envía un mensaje si por ejemplo imaginamos una pareja de dos toxicómanos si siempre invitamos a cada sesión si siempre citamos los dos el mensaje va a ser la droga es un síntoma de de su pareja hay un problema conjugal que hace que consumen droga pero eso puede ser un mensaje tonto porque el señor consuma droga desde hace 15 años antes de conocer a la señora no tiene nada que ver con su pareja su síntoma de drogodependencia puede ser más importante invitar a estos señores con sus padres explorando su historia de hijo este mensaje de la invitación invito invito el señor con sus padres las señoras con sus padres es un mensaje que dice su conducta parental tiene que ver con su historia de hijo y los padres los progenitores que invitamos están invitados no como abuelos pero como padres intentando explicar qué pasó con su hijo qué pasó con su hija esto es muy importante imaginamos que las personas que invitamos no acude no importa puede ser muy importante en todo caso yo siempre cuento esta historia una pareja no una chica muy joven tiene su primera hija a los 15 años de un policía que había encontrado el señor no quiere reconocer a la niña la señora es expulsada de su casa por parte de su madre se va al asistente social y pide poner la niña en acogimiento familiar lo que se hace la señora encuentra otra persona que trabaja trabaja como guardia en la cárcel se casa con él al matrimonio este señor reconoce a la niña la pareja tiene un hijo el asistente social siempre dice señora ¿por qué usted no recupera a su hija? tiene todas las medidas para ocuparse de ella ¿por qué no? la señora la señora es una es una joven muy joven tiene como 20 años 22 la niña tiene 5 años dice no no puedo porque mi marido cada vez se enfada con la niña porque la niña está muy tímida muy callada no le no le hace caso y él se enfada porque dice que es mi culpa que no favorezco la relación entre padre y hijo cuando él se enfada la niña se asusta llora y yo tengo que devolverla a la a la familia de acogida por eso la la trabajadora social denuncia al juez esta situación la familia es enviada a nuestro centro para una evaluación de la recuperabilidad del vínculo madre materno filial y al al primera la primera sesión se reconstruye un poco la historia de esta señora que es una historia muy muy triste la señora ha sido puesta en orfanato al nacimiento no tenía padre después su madre tuvo otro chico de otro hombre que también fue puesta en el mismo orfanato pero después la madre recuperó al chico pero no a la chica dos veces la chica regresó en su casa y dos veces fue abusada por el compañero de la madre de esta época dos veces reprochada por su madre que era su culpa después a los 14 años regresó en casa y a los 15 se quedó embarazada y se fue esta es una historia muy muy triste y el señor no la entiende para nada el señor la conoce muy bien y no entiende por qué su mujer está tanto cabezuda que está toda enojada deprimida por razón de esta historia familiar tiene un marido tiene dos hijos tiene que olvidar esta historia hoy es San Jorge y por eso me llamó la atención esta familia porque con esta señora hemos creado la historia de San Jorge él era San Jorge sobre su caballo blanco que encontró la doncella con el dragón que estaba al punto de comerla que sería la madre él había acompañado salvado la doncella la había acompañada en su castillo y su desesperación era que todo el tiempo la doncella estaba muy triste pensando al dragón se extrañaba del dragón eso es el tema de este señor que no entiende por qué no puede vivir en su castillo pero siempre está y con la señora hemos pensado a otra historia que la señora es una pescadora a la orilla de una laguna pescando un pez su ilusión es pescar un pez muy grande que vive en esa laguna y hay un anzuelo para pescar el pez y el pez cada vez da un mordisco y después se retracta eso esto pescado es la abuela el anzuelo es la la hija que está en la familia de acogida cuando yo llamo por teléfono a la abuela para citarla a una sesión la señora había dicho yo no la llamo porque mi madre nunca va a venir y la madre al teléfono dice no lo sé lo sé que si mi hija no va cambiando la niña se irá en adopción y me duele porque es mi nieta sangre de mi sangre pero a mí no me gustan los niños yo prefiero los gatos y no voy a venir a la sesión porque mi hija ha arruinado mi vida como el pez que está mordiendo me duele que mi niña mi nieta se vaya en adopción pero no me gustan los niños y siempre la señora está intentando pescar esta niña en acogida es el anzuelo porque esta buena señora que tiene tu edad se ocupa de mi hija y tú no en tu lugar tú tendría que ocuparte de mi hija nunca te ocupaste de mí porque no te ocupe de mi hija para reparar lo que no hiciste conmigo y cuando hemos hecho esta convocatoria y la señora rechazó venir nuestra paciente tuvo un tercero embarazo y dijo esta cosa que yo siempre me acuerdo una de las cosas que más me llamaron la atención en mi trabajo dijo ahora el niño va a nacer y haremos un bautizo y esta vez no hay dos sin tres esta vez mi madre va a venir al bautizo ¿cómo va a venir? si usted dice no hay dos sin tres quiero decir a la primera vez no vino porque lo hemos batizado a mil kilómetros de distancia la segunda vez no vino porque lo hemos batizado a mil quinientos kilómetros de distancia pero esta vez haremos 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 el bautizo a mil milán y va a venir si pero señora usted dijo no hay dos sin tres usted lo dijo si usted dice no hay dos sin tres esto significa que usted sabe que no va a venir como no va a venir si que va a venir haremos el bautizo aquí a milán y va a venir y no vino y la señora dejó de pescar abandonó la hija que se fue en adopción no le servía el anzuelo ya no le servía porque había hecho hizo el duelo nunca voy a pescar este pez eso es muy importante en la convocatoria hemos invitado la madre y la madre no vino eso permitió un insight a un cierto tiempo la convocatoria el bautizo dos rechazo no vino ayuda la señora a hacer un cambio no nos gusta este cambio a nosotros nos habría nos habría gustado que recupere el anzuelo pero no no pasa toda su vida pescando con un anzuelo no tiene ser una buena cosa para la hija ser un anzuelo no es una persona es un instrumento ahora puede ser una persona en su familia de adopción por eso muy importante citar el último instrumento sería nunca trabajar sobre el material espontáneo no podemos empezar una sesión diciendo de qué hablamos hoy cuál es el problema no hay ningún problema no hablamos de nada porque no están allí con una motivación de cambio por eso hay que empezar la sesión diciendo me contó la trabajadora social que esta semana usted no fue visitar al niño en el centro qué pasó me contó el educador que cuando ustedes fueron visitar al niño usted señor se durmió en la butaca usted señor a todo el tiempo habló con el educador de su marido ninguno de los dos hablaba con el hijo hay que trabajar sobre lo que lo que relatan los compañeros de la red como cuando trabajamos con un un toxicómano no podemos decir esta semana usted se pinchó no porque él dice que nunca se pincha tenemos que que los padres no digan el servicio de la metadona nos dijo la análisis de la urina dice que tenemos que trabajar sobre el material de los demás eso es lo más importante y lo hacen también los psicanalistas porque no estamos en una terapia estamos en un trabajo de evaluación de la posibilidad de hacer una terapia no podemos decir a las personas estamos aquí para ayudarla estamos aquí para ver si se puede ayudarla es algo que tenemos que hacer con un espíritu terapéutico con una intención terapéutica con una voluntad de involucrarnos para intentar producir un cambio pero no se sabe si se puede producir no es una terapia tenemos que responder a eso y volvemos a estos cuatro criterios para acabar solo si podemos formular podemos satisfar a estos cuatro criterios podemos pronunciar un pronóstico positivo y aquí me quedo y discutimos un poco ¿qué os parece? cuando hablas de la creación de la alianza terapéutica solo se prueba con un profesional o sois un equipo de profesionales porque a veces igual es por la alianza con un profesional y con otro sí que funcionaría esa es una muy buena pregunta la postura de cambiar profesional es una postura humilde es una postura correcta me parece que funciona muy poco ¿por qué puede funcionar si tenemos un profesional muy atemorado un profesional con muy poca experiencia un profesional muy cansado del trabajo pero con casos muy específicos a mí me parece que hay que tener en cuenta que pacientes muy graves producen la misma controtransferencia en todos nosotros estamos hablando de pacientes muy graves no no en absoluto no hay que cambiar como respuesta a una amenaza porque eso sería una forma de decir que el paciente ganó pero tu forma de decirlo puede ser correcta puede ser que hay un profesional que no consiga involucrarse pero me parece que yo pienso a diferentes situaciones en las cuales hemos intentado sin éxito porque es algo bastante arrogante yo pienso yo haré mejor que tú yo consigo hacer ganar este desafío que tú estás perdiendo me parece mejor intentar apoyar al compañero intentar trabajar junto pero sustituirlo me parece bastante imprudente que más si como hacéis el trabajo de cambio de de los padres que maltratan como el trabajo de cambio es decir una vez se ha hecho la evaluación se ve una posibilidad de recuperabilidad de esas capacidades parentales entonces cuál es el trabajo que hacéis con qué consiste sí es importante decir que el primer cambio tiene que producirse antes por eso yo digo eso produce el cambio eso sería un gran cambio si alcanzamos esto por ejemplo el daño ha sido reconocido eso es un cambio increíble increíble imaginamos este niño que se fue a la urgencia con las costillas fracturadas y la pierna también hay una obligación de someterse a esta valoración y hay una denuncia penal de maltrato en familia los dos padres niegan en absoluto hay un trabajo muy muy largo sobre la historia de los dos es una pareja muy complicada el marido es muy más joven que ella se integró en la familia de origen de la señora la señora tiene un padre muy fuerte que está allí pagando el abogado para defenderlo contra esta falsa acusación en su pensamiento hay una historia con Jugal muy difícil con este señor que está muy en una postura de dependencia una familia mucho más poderosa y rica que la suya en la fase de valoración se produce un cambio un día el señor dice mañana tengo que ir al fiscal para ser acusado de este delito de maltrato contra mi hijo el hijo es muy pequeño tiene como 13 meses y la señora está embarazada del segundo el niño está retirado y el señor dice he pensado que nunca más podré mirar en la cara a mi hijo negando he decidido confesar que he fracturado las costillas a mi hijo no sabía que presionándolo tan fuerte podía rompirla y mañana voy a confesarlo pero dice yo no puedo explicar cómo se rompió la tibia eso no lo sé y la mujer dice si usted si si tú mañana si tú mañana confesa y yo pido el divorcio y hay toda una pelea de esta pareja y al final se entiende que la señora fracturó la pierna en bañando el bebé en el lavabo con mucha violencia y rabia rompiendo el hueso sobre eso es un cambio ¿no? es un cambio muy importante de una postura de negación durante seis meses de trabajo se consiguió este cambio en este cambio empezaron a explicar lo que pasó que pasó en su pareja no es tan importante que su explicación corresponda a nuestra hipótesis puede ser algo diferente pero es una forma de controlar pasó esto porque estaba enfadado con mi mujer que estaba más liada a su padre que amigo puede ser una explicación no es importante que sea una explicación tan correspondiente a la nuestra pero tiene que ser una explicación para que el señor pueda controlar la forma de de exprimir su su rabia el daño se interrumpió si se interrumpió porque el niño estaba estaba colocado en el centro como podemos imaginar que el daño está interrumpido porque cambiaron esto es muy difícil porque tenemos que sacar el bebé al nacimiento el segundo bebé al nacimiento o dejarlo en casa por eso hay que poner un control que sea un poco menos fuerte para ver si efectivamente el cambio se produce por ejemplo que el niño no solo reciba visitas protegidas pero también visitas desprotegidas un tiempo para ver si el daño efectivamente se quede interrumpido creación de una alianza terapéutica quieren hablar de sí mismos hay una forma de confianza en nosotros quieren una terapia o quieren interrumpir el trabajo en este momento es algo muy difícil a a valorar muy difícil porque puede hacer como si puede no puede parecer que quieren una alianza terapéutica pero puede ser una forma instrumental si se decide de si decidimos que podemos hacer confianza hemos hecho la mitad del camino después se puede continuar como si fuera una una terapia normal espontánea porque tenemos una alianza no no es una terapia completamente espontánea pero hay ahora hay una demanda de ayuda y una confianza en el profesional hay algo que podemos un poco utilizar no vale bueno el tema es bastante complicado y por lo tanto entiendo de que en dos horas evidentemente no somos capaces de tratar todo lo que conlleva el tema en sí por la complejidad del tema pero a mí me gustaría preguntarte referente a el título dice proteger a los niños y sanar a los padres entonces el tema está muy centrado en los padres y en los niños solamente nos referimos a la protección de estos vale entonces mi pregunta va en caso de que los padres sean irrecuperables o no seamos capaces no de sanarlos entre comillas que pasa con los niños podemos sanarlos o incluso podemos utilizarlos como una herramienta para ayudar a sanar a los padres no sé si se ha entendido la sí gracias muchas gracias separamos las dos alternativas empezamos con la segunda cómo utilizar entre comillas los hijos esto sería lo que intentamos hacer del principio porque él la motivación inicial es una motivación negativa hay muchas muchas terapias que empiezan así tengo que curarme porque si no me curo mi mujer amenaza de divorciar no hay una motivación al cambio hay algo que tenemos que la persona no quiere aguantar estoy en la cárcel son toxicómanos y quiero irme a una comunidad terapéutica no quiero cambiar pero quiero salir de la cárcel hay terapias que empiezan así en este caso la terapia empieza porque los padres no quieren perder a sus hijos es una terapia es un encuentro no es una terapia es un encuentro que empieza de una forma negativa para evitar perder la autoridad parental para evitar que el niño se vaya en adopción la motivación puede cambiar yo siempre enseño una cinta de algunas sesiones con una señora que rápidamente dice no quiero dañar a mis hijas ya no quiero dañar a mis hijas que no es no quiero perderlas me do cuenta que mi conducta las dañas y yo quiero a mis hijas y no quiero dañarla todavía dañarla eso se convierte en una motivación espontánea por eso hemos entre comillas instrumentalizado utilizado el daño del niño para cambiar las madres pero siempre para el bienestar del niño no hay una elección queremos curar sanar la madre intentamos sanar la relación entre niños y madre para ofrecer a los niños una madre suficientemente buena esto es la primera parte de la de tu pregunta la segunda está allí esto sería la la columna de pronóstico negativo de la familia la relación padre-hijo es irrecuperable hay que hacer la terapia individual del niño para acompañar el proceso de duelo que sería permitir al niño de un trasplante en la familia de adopción porque si no el niño no hace el duelo no se puede inserir en la familia adoptiva no puede permitirse la inversión en los padres adoptivos porque siempre tiene un sentido de culpabilidad mis pobres mis pobres padres que el juez robó a mí a mis padres me regaló a estos ladrones eso no puede funcionar porque funciona y el hijo tiene que hacer un proceso muy duro que no es son malos padres pero mis padres les ayudaron a cambiar pero no conseguieron ser padres capaces el juez decidió que no tenían capacidad de ser padres para mí y me buscó otros padres eso es un trabajo de duelo difícil por eso la terapia individual de niño tiene que tardar un tiempo este año el año pasado he tenido una experiencia muy difícil para mí en el mismo año he visto he encontrado dos chicas ahora adultas que había tratado el centro para el niño maltratado cuando era muy pequeña una se se convertió en psicóloga y la encontré porque pedía de entrar en mi escuela de terapia familiar y la otra se convertió en delinquente paciente psiquiatrica muy grave aproximadamente la misma edad yo personalmente traté la segunda había tratado la segunda la que fracasó una compañera había trabajado trabajado directamente con la primera los dos salieron de familias irrecuperables las dos no es que esta esta trayectoria tan diferente era estaba relacionada con un pronóstico positivo de una niña que regresó en su casa y de la otra que se fue en adopción las dos fueron en adopción yo pienso que el diferente destino tiene que ver con el trabajo de duelo la niña que es hoy paciente psiquiátrica y delincuente no hizo el trabajo de duelo era muy pequeña cuando yo traté esta familia era una familia muy muy difícil con un padre muy violento y una madre muy violenta también la señora tenía sida se murió de sida era una prostituta y mordió al educador para contagiarle sida era una señora muy muy violenta la niña era la hija mayor muy parentificada que se ocupaba tenía cinco años tenía una hermanita y un hermanito aún más pequeño y nosotros nuestro pronóstico ha sido de irrecuperabilidad y los niños se fueron en tres familias de adopción después el juez el juez nos pidió no sólo el informe pero todo las grabaciones porque él había acusado el padre de abuso sexual sobre las tres sobre las dos las dos hoy en día esta paciente tiene 26 años su madre murió la adopción fracasó vive muy mal muy mal dice la única persona que me quiere es mi padre que ha sido falsamente acusado de abuso sexual no hay ningún trabajo de duelo piensa que todo ha sido una injusticia que el juez había sido comprado que todo lo que nosotros hemos escrito eran tonterías en la la otra situación horrible el padre se suicidó la niña tenía una hermana gemela minusválida una historia muy dura la madre se fue el padre se suicidó pero la niña era más grande tenía como ocho nueve años y participó a todo el trabajo de evaluación familiar e integró el hecho que su familia no podía cambiar que ella tenía que agarrarse a alguien y se salvó yo pienso que esta es la diferencia un trabajo de acompañamiento al duelo yo quería comentar algo que me hiciste pensar con el libro en la lectura del libro los ejemplos que has puesto son ejemplos donde hay en la mayor parte de los casos un maltrato físico parece que cuando hay un daño físico el punto de partida es como de una evidencia que parece que ayudaría me gustaría referirme al daño emocional sobre todo cuando es un daño que no está expresado que no está exteriorizado en el libro sin embargo tenemos la constancia de que ese sufrimiento existe y tenemos y tenemos mucha información sobre ese funcionamiento familiar sin embargo no podemos señalar indicadores que puedan haber una llamada de atención o un acogimiento en el sistema de protección me he encontrado que en algunas ocasiones cuando hablamos de estos casos alguien siempre dice es un niño resiliente porque no hay esa exteriorización del daño me gustaría un poco preguntarte sobre esta cuestión que piensas tú porque yo llego a pensar que quizá utilizar la palabra resiliencia infantil a mi me chirría mucho y la historia es que cuando ves la evolución de las situaciones ves que eclosionó algo que estaba latente me gustaría un poco preguntarte sobre esta cuestión tú en el libro nos alertas a los profesionales ojo con lo asintomático en los niños no es un tema muy fácil resiliente estoy totalmente de acuerdo que hay que tener mucho cuidado en esta idea que un niño sea resiliente me parece que tenemos que hacer un un examen psicológico muy atento porque hay niños que son pseudomaturos maduros hay niños que son parentificados hay niños que son con un falso sé hay niños que tienen que son asintomáticos pero que están construyendo construyendo una posición de autarquía de no hacer confianza en los adultos porque crecen con adultos que son demasiado negativos demasiado frágiles demasiado sintomáticos el niño tiene que intentar él de apoyar a ese adulto o aguantar hay formas de apego que no son los apegos evitativos no son buenos para nada pero es cierto que muchos hijos con apego evitativo no llaman la atención no son tan sintomáticos por eso pienso que no podemos simplemente ver a los daños físicos a los daños sociales pero hay que ver también si hay daño emocional es cierto que no es tan fácil porque no tenemos un gran poder no hay un juez o una autoridad administrativa que nos encarga de este tipo de niños porque no hay indicadores tan fuertes es una trampa aquí hay alguien que quería preguntar se fue no enfadada supongo pues aprovecho que tengo ya el micro en la mano en el tema de la recuperabilidad que no has hecho supongo que con conciencia clara mención a las diferentes tipologías de maltrato habría según la práctica vuestra alguna diferencia en el pronóstico de recuperabilidad en función de la tipología de maltrato a mí me parece que hay dos tipos de maltrato muy difícil difíciles a sanar uno es el maltrato el abuso sexual sobre niños muy pequeños si el abuso es un abuso serio y pesado yo nunca he encontrado un abusador que lo admite si son solo gestos equivocados gestos que fuera de lugar pero no una una algo que 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 infranje la la el cuerpo la 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 necesidad del niño si se puede encontrar un abusador que lo admite pero si es algo más duro yo pienso que el sentido de culpa y de vergüenza impide el reconocimiento a veces hay padres abusadores que reconocen abusar de una hija adolescente eso es algo que se puede aguantar un poco más es algo que supone gran coraje para admitirlo pero menos que el abuso sexual sobre un hijo pequeño eso me parece casi siempre un pronóstico de irrecuperabilidad el otro tema es la la negligencia muy grave porque la en este caso hay muy a menudo una falta de inversión no no es no son hijos las personas la persona no entre comillas quiere no 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 hay una verdadera inversión en el bienestar de la relación con el hijo hay son a a veces hijos impuestos por causalidad para una relación de pareja violenta para una etapa de vida muy equivocada la negligencia muy emocional y física muy grave a mí me parece muy difícil a recuperar no no imposible pero mucho más difícil continuo con otra pregunta porque hay alguien que si no 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 mira quería preguntar porque antes has explicado que a veces hay padres que no son recuperables pero sí que empezamos hablando de que los niños siempre quieren estar con sus padres ese vínculo entonces ¿cómo explicáis a los niños cuando son niños y están todavía allí en el centro que estos papás no van a recuperarlos ¿cómo podemos implicarles en que vivan no como desde el punto de vista profesional sino como hijo que esos papás no van a poder nunca cuidarlo? Yo siempre conto esta historia la primera vez que entendí un niño que lo había entendido muy bien pero no es no era tan pequeño yo pienso que tenía siete años no era tan pequeño pequeño lo que el niño había entendido había sido el hecho que la red había hecho un gran esfuerzo para ayudar a sus padres que no no habían sido padres abandonados sin recursos pero un gran esfuerzo para producir un cambio y al final el niño dijo así si mamá no cesó de beber esto significa que no me quiere tanto se fue en adopción tenía siete años y a los ocho se fue en adopción a mí me parece que es una forma de pasaporte para irse de viaje y el padre le consentió la adopción le dijo no quiero que tú te conviertes en toxicómanos como tus hermanos mayores quizá puede ser tu tu bien eso no es tan fácil pero me parece que el el esfuerzo tiene que ser hemos tentado ellos también han tentado convertirse en padres adecuados pero hemos fracasado el juez piensa que tú tienes derecho a tener otra familia no es tan fácil no lo se puede decir una vez hay que repetirlo eso sería el trabajo del duelo es la opinión a los niños de lo que quieren hacer les preguntáis no pero me parece que hay que averiguar si tenemos la misma el mismo pronóstico me parece que los niños hay un punto en el cual hacen un pronóstico mi padre no va no van a cambiar o mi padre cambia no me parece que si el pronóstico del hijo es muy diferente de nuestro pronóstico hay que quedarnos cuidados buenas noches yo le quería comentar otro contexto yo estoy en un contexto terapéutico entonces nosotros lo que nos pasa en ocasiones es sobre todo adolescentes que ingresan por un brote psicótico o por trastornos sobre todo histéricos graves con conversiones graves con lo cual el relato que hacen es muy complicado y poco a poco va apareciendo en el equipo la sospecha de que en esa familia hay no maltrato sino en la línea de lo que tú decías mucho descuido emocional negligencia entonces es complicado en ese contexto la credibilidad de un paciente que a lo mejor está delirando bueno no sé ya sé que es una pregunta difícil pero es el contexto en el que estamos pero en este contexto solo tienen los hijos o hay una colaboración con los padres tenemos a los hijos concretamente estoy hablando de un hospital de día que tenemos ingresados durante el día los adolescentes tenemos a los chicos y por supuesto trabajamos con las familias por eso sí pero con familias con familias que acuden con familias colaboradoras o no sí sí pero bien les hacemos acudir les ayudamos a colaborar el sentido de mi pregunta es este me parece que esta situación nos pone la elección puede tener un cierto cualquier sentido la denuncia a la autoridad o no eso me parece el sentido del comentario yo pienso que depende de la cooperación de los padres porque si los padres colaboran cuál sería la utilidad de trabajar juntos a la autoridad de protección si no cooperan si no colaboran el desafío es difícil si hay delirios las palabras del niño puede ser poco tenida en cuenta pero si los padres no colaboran puede ser un deber puede ser una forma de transformar un paciente en una víctima de daños hola buenas noches usted ha hecho hincapié varias veces en los casos que ha presentado en el tema de la edad yo trabajé varios años en centros de acogida llevando en psicoterapia individual niños y también terapia familiar con las familias de estos niños y efectivamente no había caído en ello pero me siento totalmente de acuerdo hay una edad a partir de la cual las cosas cambian mucho parece ser un niño de menos de 6 años su posibilidad de hacer un verdadero duelo parece ser mucho menor que la de un niño de 6 o 7 años exactamente porque se podría supongo pensar bastante cosas pero no había caído en ello y estoy muy de acuerdo después respecto de la resiliencia efectivamente hay un abuso de decir niños resilientes cuando pobrecitos yo creo que hay una posibilidad de diferenciar alguna vez esto sí que lo pensé en su momento sobre la resiliencia más verdadera digamos que la diferencia del falso lo sé me acuerdo de un niño que tenía 7 años creo recordar bueno 6 por lo menos pero creo que 7 también que entró al centro y yo le pregunté como solía preguntar a otros niños y tú para qué estás aquí y me dijo para que tú hables con mi papá y mi mamá a mí esto me ilustró muchísimo y me hizo observar a otros niños y me pareció llegar a una hipótesis que era que los que de verdad son resilientes son los que han apostado por ambos padres no por uno o por otro que han apostado sí o sea que están preocupados sufren en resumen sufren mucho pero por la pareja parental no están especialmente inclinados por uno o por otro me pareció un indicador que valía la pena investigar me pareció haberlo visto en otros niños también y otro indicador más puramente observacional era el sentido del humor no el humor mimético del niño que mimetiza con un terapeuta simpático no, no, no niños que verdaderamente vistos fuera de contextos también de terapia en cualquier momento de la vida de un centro tenían esta capacidad de autorrecursividad típica del humor verdaderamente humorístico no del que se hace el que tiene humor también me parece que este es un criterio que quizás merecería una observación más detallada pero que podría indicarnos una diferencia entre los falso maduros que empatizan o mimetizan demasiado bien o los que pueden digamos mirarse un poco en perspectiva y desarrollar una capacidad que quizás ya la tenían puede que esto sea muy anterior a todo en realidad muchas gracias me gusta mucho esta idea del niño que dice quiero que tú hablas con mis padres porque eso supone la capacidad de vincularse de dejar su papel de cuidador de sus padres a alguien eso no es tan tan frecuente la capacidad de renunciar a la a la a ser todopoderoso de poder curar sanar a sus padres y dejar su papel a a alguien eso me parece una no lo sé no lo sé cómo el niño aprendió eso cómo el niño aprendió a hacer confianza en otro adulto no lo sé si había encontrado antes un un abuelo un maestro alguien en el cual había con el cual había establecido una cierta confianza porque es una 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 oferta muy interesante la última palabra y llevamos un pelín pasados de tiempo hola respecto al tratamiento a mí me llevo hace ya tres años que hago grupos con padres trabajando las competencias parentales y entonces me has hecho pensar sobre el tema de la motivación porque justamente nosotros decidimos trabajar con dos tipos de padres aquellos que pueden estar motivados por mejorar sus competencias parentales y aquellos que nos hemos de ir empujando que son realmente los que tenemos en la lista de los servicios sociales entonces mi pregunta era estos trabajos previos porque son previos a esta situación nosotros nos damos cuenta a veces de situaciones de pocas habilidades parentales ¿pueden mejorar en los padres esa motivación para las demandas espontáneas o crees que a la vez pueden sentirse más controlados? Es mi duda siempre tengo esa duda cuando veo a esos padres no sé si apretar hasta ciertas cosas o esperar que puedan ejercer esa demanda en esos grupos cuando se dan esas interacciones entre ellos se implican alguna situación porque a veces se implican situaciones que te tienes que quedar como un poco parado delante de los otros padres no es una situación que puede ser de riesgo nosotros en el proyecto ponemos trabajar con el riesgo con padres que pueden tener situaciones de riesgo y dices ostras pero ¿hasta qué punto los padres pueden vivirlo como persecutorio? Esto es un espacio de competencias de trabajo de las competencias mi pregunta era esa un poco si te habías encontrado en algún momento este tipo de grupos y como podíamos haber hecho Yo tengo experiencia solo de un tipo de grupo que no sé cuánto es parecido son todos padres que tienen los hijos retirados y que son colocados en centro o más frecuentemente en familia de acogimiento con muy pocas visitas como si fueran adopciones son grupos que nosotros teníamos mucho miedo que los padres no podían reconocerse en los demás pensando pero si esta señora es tan destruida tan destructurada yo soy lo mismo que ella como puedo pero no hay una aportación recíproca muy interesante por eso me preguntaba en esta experiencia cuando hay padres que dicen disparates que nos preocupan mucho que dicen los demás no hay una forma de autoayuda más no a veces a veces se da no pero a veces a veces no y entonces es cuando te estás ahí en esa dinámica y puedes poder decir algo no desde lo que no es correcto no esos datos que tú decías decir esto no puede ser no y no lo dice nadie lo dice nadie los demás lo dice alguna vez surge como diciendo esto como 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 que lo haces no o sea una extrañeza pero no de forma directa no de forma directa en extrañeza o yo no hago eso o yo esto así no lo hago ah pues yo con el mío le digo así no no permito esto o sea lo hacen más y no se puede avalorar esta postura del otro porque si son grupos espontáneos efectivamente el poder del conductor no es no no tiene que ser muy fácil bueno creo que damos por finalizado el la conferencia de Estefano gracias mil creo que bueno el debate seguramente porque me ha parecido que este grupo está un pelín cortado habitualmente las personas que vienen a todas las sesiones del ciclo tienen una inercia como más participativa creo que aquí se han quedado todos un poco parados ¿no? lo siento yo siempre tengo este resultado este efecto siempre ¿tiene este factor impacto así como que deja sin palabra? no lo sé la gente se queda un poco bloqueada bueno os invitamos dentro de 15 días 16 serán en este caso porque hoy estamos a miércoles y acostumbran a ser jueves la persona que hará la conferencia va a exponer el trabajo sobre negligencia en atención primaria como trabajar con familias negligentes en atención primaria y será el día un momento que voy el 8 de mayo maltrato infantil por negligencia y lo dará Clara Barranco que es una trabajadora social que tiene formación en mediación y violencia familiar y que está trabajando en los servicios sociales de atención primaria probablemente tendrá muchas conexiones con lo que ha planteado hoy Estefano así que os invitamos a que estéis aquí de nuevo gracias y gracias Estefano